Esa mujer, esa mujer, esa mujer Un día me va a querer Esa mujer, esa mujer, esa mujer En mis brazos va a caer Aunque me tomen toda la vida Aunque en el alma me dejen una herida Aunque no quieran ni oírme ni verme A mi lo mismo me da Yo soy paciente, clandividente Y no me rindo fácilmente Yo doy alante y sigo de frente Esa mujer va a quererme Con buena mano y un poco de suerte Esa mujer va a saber Que va a llegar a quererme Con buena mano y un poco de suerte Esa mujer va a saber Que va a llegar a quererme Esa mujer, esa mujer, esa mujer Yo nunca me alejaré Oh no Y por su amor, y por su amor, y por su amor Todo aquí me jugaré Ella no sabe con quién se ha medido Y rara la vez que me doy por vencido Que nadie crea que yo me he rendido Ahora es que voy a empezar Todo candado tiene su llave Que no se puede jugar con el que sabe Aunque no quiera ni oírme ni verme Esa mujer va a quererme Con buena mano y un poco de suerte Esa mujer va a saber Que va a llegar a quererme Con buena mano y un poco de suerte Esa mujer va a saber Va a saber, va a saber Va a llegar a quererme Con buena mano y un poco de suerte Esa mujer va a saber Oye, tú vas a ver lo que va a pasar La voy a convencer, me la voy a llevar para siempre Con buena mano y un poco de suerte Esa mujer va a saber Y por más que se resiste esa mujer Yo sé Que me va a adorar Que me va a querer Con buena mano y un poco de suerte Esa mujer va a saber Lo que necesito es tener paciencia Resistencia y mucha fe Con buena mano y un poco de suerte Esa mujer va a saber Yo voy a mí Te lo aseguro Te lo juro Que yo ganaré Y no perderé Esto es así Con buena mano y un poco de suerte Esa mujer va a saber Con buena mano yo me la gano Y yo la veré Como va a rendirse a mis pies Con buena mano y un poco de suerte Esa mujer va a saber Yo sé Que me va a querer Yo lo sé Y yo la adoraré también Yo lo sé Con buena mano y un poco de suerte Esa mujer va a saber Que ella no sabe quién soy yo Yo soy la horma de sus zapatos Sus reivaltos Con buena mano y un poco de suerte Esa mujer va a saber No vayas a pensar que me voy a rendir Yo voy a seguir insistiendo en su querer